Hoy se trató un tema importante para la ciudad de San Justo, que es el ejecutado 2019 que hizo el municipio, donde se dio a votación, donde tenía que haberse votado ya anteriormente, y lleva más de un año, un año prácticamente dentro del consejo, y donde salió rechazado, que no es poco, es grave, o sea, un ejecutado que por segunda vez, 2018, 2019, sale rechazado desde el consejo, donde nosotros pusimos claramente con Isabela, con Massi, y con el voto mío, de que no era consistente, cuando hablamos de consistente, los números no son los mismos que reflejan en lo que viene, en los detalles, tenemos por ejemplo, decía, cero de pago de intereses, y hay más de 2.600.000 cuando tomamos todo lo que es bancario, los estratos bancarios, tenemos más de 2.600.000, y en el ejecutado dice que no se pagó impuesto, después hay inconsistencia en algunas partidas, donde claramente se han decidido, en otras donde marcan cero exactamente, se ven claramente que son dibujadas, como decimos nosotros, cero de... se habían... se habían presupuestado 3 millones, y dio exactamente 3 millones ejecutados en cero de... o sea, no es normal, para decirte algunas cosas buenas. ¿Esto tendrá que volver a presentar a un municipio? No, el municipio no lo presenta, esto queda, esto va a traer cola, por supuesto, lo sobresaliente es que, bueno, que se termina votando en contra, con 3, únicamente con 3, y no se usa el voto doble, porque Peano vota a favor, el presidente vota a favor, y García Porta se abstiene, porque el municipio no había mandado, no había mandado en un año, no había mandado o contestado las minutas que teníamos. Para nosotros no es motivo, pero cada cual sabe. Entonces, esto también marca la forma de que se está trabajando en el consejo, de quiénes son la oposición y quiénes son los que controlamos el municipio, y quiénes vamos a controlar al futuro. Y las elecciones del consejo que viene de autoridades, también con Isabela vamos a tomar a base de esto, de quiénes van a ser la oposición, pero cuando decimos oposición, una oposición constructiva, pero que también controle el municipio, porque no estamos conformes con los últimos ejecutados, ni el que viene, ni cómo se están haciendo las cosas, donde se hacen de forma autoritaria, como Hogares 2020-30, que sigue estando en comisión todavía, donde nosotros propusimos desde el primer momento que debía crearse una comisión normalizadora para normalizar todo lo concerniente a esto, porque legalmente no está bien constituida, así que esto le da para que le dé seguridad a quienes están, que son más de 300 personas, y hasta el día de hoy no podemos llegar a un acuerdo, y seguimos con lo mismo, y bueno, esto va a hacer que en estos días después de las elecciones se marque la diferencia quiénes están en condiciones de, como decía, ponerle el cascabel al gato, o quiénes van a seguir en los mismos apoyando el desempeño del intendente, que hasta el día de hoy para él el consejo prácticamente no existe, y está para el señor intendente una ordenanza, solamente la puede sustituir, como lo ha hecho en Hogares 2030, con un decreto de necesidad, pongámosle como que quieran, pero bueno, han llevado un decreto donde ayer le decíamos al representante legal del señor intendente, que hay una diferencia, cuando ellos trabajaron según un decreto únicamente pueden recibir una sanción administrativa.